Iniciando con las actividades, me permito presentar a las personalidades que nos acompañan en la mesa del presidio. Contamos con la presencia del Dr. José Manuel Luque Rojas, Presidente de la Asociación Mexicana de Ciencia Política. Contamos con la presencia del Dr. José Manuel Luque de Susuna Moreno, que es bien en representación de la Vicerrectora de la Universidad Autónoma Indígena de México. A nosotros con su presencia, Heysel Muñoz, Director de la Universidad Occidente de los Universidades Autónomas. Nos acompaña con su presencia, el Dr. Octaviano Muñoz Delgado, Presidente del Colegio de Estudios Políticos y Electorales de Sinaloa. Nos acompaña con su presencia, nuestro director, Fernando Arcegaquiola, Director de la Unidad Académica de Derecho y Ciencia Política. Continuando con las actividades, le cedemos el uso de la voz a nuestro director, Fernando Arcegaquiola, Director de esta Unidad, para que nos dé unas palabras de bienvenida a este evento. Compañeros y compañeras estudiantes de la Unidad Académica de Derecho y Ciencia Política. Compañeros y compañeras, compañeras, amigos, maestros, medios de comunicación, público en general, ponentes que ya se encuentran aquí. En nombre de la Universidad Autónoma de Sinaloa, le doy la más cordial bienvenida. Quiero aprovechar también un mensaje que el señor vicerrector nos hace llegar. Él iba a estar aquí en la inauguración, nada más que por trabajo que encomendó el ciudadano rector, tuvo que salir a Culiacán hoy muy temprano. Pero por su conducto, les desea que este día y todas las días que va a durar este seminario permanente de análisis electoral, sean provechosos para ustedes, para la unidad académica, para las universidades, para todo el personal que se involucra en este importante día y para la sociedad en general. Porque para eso está diseñado, para que produzca beneficios en cuestiones de conocimiento, que sean de utilidad para transformar siempre el entorno, para hacerlo más democrático, tolerante e incluyente. A partir, precisamente, el debate de las ideas, el debate de los conocimientos, en un ámbito de libertad. Sean todos bienvenidos a esta, a su casa. Y en particular, le da mucho gusto que sea aquí, en donde la licenciatura de ciencia política, y claro, también la de derecho, que generen este tipo de encuentros. Para nosotros, el que confluyan varias instituciones, demuestra, y nos muestra, de que en los mochis, en este punto del norte de Senado, hay la capacidad para trabajar juntos, para transformar juntos, para consolidar juntos el espíritu democrático que debemos todos los niños. Les reitero, la más cordial de las bienvenidas, y tengan un excelente día. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro director, Fernando Arce de la Ciudad. Continuando, pues, le damos el uso de la voz al presidente, doctor Octaviano Moya Delgado, para que nos platique sobre los objetivos del seminario en esta mañana. Le damos el uso de la voz. Muy buenos días, muchísimas gracias. Quiero agradecer la asistencia y participación a este evento que hoy inicia, este primer seminario permanente de análisis electoral. Agradezco también a los representantes de las instituciones, maestro José Muñoz Elú, director de la Universidad del Occidente Capurus Moya, a nuestro director, el de luego, que ahora funge como anfitrión de este seminario, el doctor Fernando Arce Garfiola, a nuestro compañero del Aguaín, muchísimas gracias, la representación del rector Juan Lupe Camargo, y a nuestro compañero amigo, doctor José Manuel López Rojas, presidente de la Asociación Zincana de Ciudad de Ciencias Públicas. El objetivo de este seminario permanente de análisis electoral es un objetivo claro y simple, reconstruir, reflexionar y profundizar en torno a los fenómenos políticos y electorales que surgieron a partir de la elección pasada, la elección del 2015. Como todos ustedes recordarán, las elecciones del 2015 se llevaron a cabo con nuevas reglas electorales y esas nuevas reglas generaron por una parte una conducción distinta de quienes estaban al frente de las instituciones electorales, pero también una nueva dinámica de competencia hacia los actores políticos y un sinfín de procesos. De tal suerte que es nuestra responsabilidad desde la Academia contribuir al debate público. Hace algunos meses tomamos protesta al frente de esta organización y nos comprometimos a contribuir al debate público de las ideas. Muchos de ustedes fueron partícipes, asistieron a una primera conferencia que impartió el obispo Raúl Vera en el marco de este seminario, movido un tanto por su fecha de agenda, pero que dejaba algo de fondo. La idea de este seminario, de esta visión de las instituciones, los actores y los procesos es generar la discusión, un nuevo debate que nos lleve a reflexionar en los procesos pasados, pero también en los procesos que vamos a vivir de cara a las elecciones del próximo año en Sinaloa. Porque muchas de esas figuras que vivimos allá se van a replicar por el asunto de la armonización de la ley en el próximo año. De tal manera que creemos que este evento es importante, es un esfuerzo, condensa el esfuerzo de los profesores de esta unidad académica, de su comunidad académica, a través de sus estudiantes de ciencia política y de derecho. Y está llamado, si las cosas salen bien, a generar un espacio de colaboración interinstitucional. Creemos que tenemos que eliminar la dificultad de estar haciendo lo mismo sin conocer lo que estamos haciendo. La única manera es contribuir, es fortalecer los lazos de cooperación, de vinculación y confiamos en que este esfuerzo va a traer un producto importante para todos. Agradezco a todos ustedes su asistencia, su participación, su apoyo. Esperemos que sea un evento importante, que sea evaluado de la mejor manera. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Octaviano, muy agradecido por sus palabras. Tenemos la intervención del MC José Núñez, el UD, director de la UD, Universidad de Occidente de Los Manifestados de Andrés. Buenos días, jóvenes, buenos días a toda la comunidad académica que nos acompaña esta mañana. Con el respeto de quienes me acompañan aquí en el presidente, quiero dar un amplio agradecimiento a la Universidad Autónoma de Sinaloa, con la invitación a nuestra institución a colaborar en este seminario de análisis. Creo que reviste de gran importancia para nuestra comunidad sinaloense el hecho de que en los últimos años hemos vivido el desgaste que han tenido los partidos políticos, que han generado la emergencia de los candidatos independientes. Y es por ello que es sumamente importante que estemos reunidos en un seminario de esta naturaleza para analizar, dialogar y reflexionar sobre todos los temas que conllevan el tema político. En los últimos días, el Instituto Municipal de Planeación del Municipio de la ONU se ha acercado a algunas instituciones educativas buscando proyectos de jóvenes estudiantes para generar políticas públicas para el municipio. Ojalá que en este seminario, donde están académicos, investigadores y los estudiantes, que son los estudiantes, se puedan generar políticas públicas desde la parte de la redundancia política. Creo que nuestro país está en un momento importante en este tema y los invito a que seamos actores principales de la etapa política que vive nuestro país. Muchas gracias nuevamente por la invitación y les damos sus órdenes en la Universidad del Occidente. Muchas gracias. Le damos el uso de la voz al doctor José Manuel Luque Rojas, presidente de la Asociación Mexicana de Ciencia Política, para que tenga su intervención en este seminario permanente. Muchas gracias a los organizadores del Colegio de Estudios Políticos y Electorales de Sinaloa por la invitación, por la invitación a colaborar en este seminario. Agradezco al director de la Unidad Académica de Ciencia Política por la disposición y por su contribución para que este seminario sea posible la intervención de muchas y muchos compañeros y compañeras que han contribuido de manera activa hasta económicamente para que estos eventos puedan llevarse a cabo. Me parece que siempre son buenas noticias que surjan iniciativas de este tipo. Las iniciativas que conllevan a que un conjunto de personas más o menos informadas debatan sobre temas tan importantes como lo es, digamos, los procesos electorales y de lo que ellos se deriva, que son nuestros gobernantes, todo lo que está involucrado alrededor de eso es relevante. Y por eso creo que un seminario permanente de análisis electoral que va a analizar desde distintos ángulos todos los aspectos o muchos aspectos de la vida política local y electoral son buenas noticias. Por ello, agradezco también la distinción que me ha dado de inaugurar este evento el día de hoy. Les comento, antes de hacerlo, ahora, la semana pasada, tuve la oportunidad de estar en San Francisco en el 112 Congreso de la Asociación Americana de Ciencia Política y me tocó platicar con dos personas y aproveché para invitarlos al próximo Congreso de la Asociación Americana de Ciencia Política que va a ser en Monterrey del 3 al 6 de agosto del año 2015. Y esas dos personas, ya tenemos oponentes, falta que nos confirmen, nos confirmen, una de ellas es Pippa Nobles y el otro es Arendita. También he pedido a Francis Fukuyama que ahí estaba, que si nos podía acompañar, dijo que realizaría la agenda, pero es altamente probable que esté ahí en nuestro Congreso. Y les hago este comentario porque en cualquier espacio, el Congreso de Ciencia Política más grande del mundo registraba un poco más de 7 mil personas. El de IPSA, que es el de la Asociación Mundial, tiene alrededor de 5 o 6 mil, más o menos, para más o menos poner en perspectiva en qué tamaño es la Asociación Estadounidense de Ciencia Política y la importancia que tiene. Pero lo que ellos discuten allá y lo que vamos a discutir nosotros acá a analizar, son los mismos problemas, son las mismas cosas. Por eso son buenas noticias que lo hagamos en día, a este nivel y con la participación de instituciones tan importantes como la UAS, la UDO, la UAHI. y en menor medida, pero también con alguna contribución, la Asociación Mexicana de Ciencia Política, que me honró en presidir. Por ello, pues, quiero pedirles que se pongan de pie para inaugurar la inaugurada de este evento. Siendo las 9 de la mañana con 40 minutos del día de hoy, martes 8 de septiembre de 2015, declaramos formalmente inaugurados los trabajos de este seminario permanente de análisis político y electoral, esperando que todas y cada una de las participaciones de quienes conducirán los eventos, así como las participaciones que ustedes tengan en los mismos sean para bien de ustedes, como estudiantes, de los profesores, de la comunidad académica, de la sociedad domense y de las instituciones que acá estamos participando. Enhorabuena, pues, y muchas gracias. Agradecemos, pues, a los asistentes su participación en este seminario permanente, deseándoles a nombre de la Universidad Autónoma de Sinaloa sean bienvenidos a este seminario.